¡Buenos días, tardes de noche! Soy Adriana SV, aquí estamos en el siguiente capítulo de... DNS Ahí Espera, que suba un poquillo Vale, a ver He grabado antes, lo que pasa es que se ha grabado mal Me cago en la puta Bueno, en fin ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, hemos hecho lo siguiente Esto No está generando suficiente No sé Vale, a ver Bueno, ¿qué he hecho? Bueno, he hecho un regenerador de mana tablets ¿Vale? Con esto de aquí A ver ¿Vale? Mana tablets Todas cargadas, un filtro En blacklist De mana tablet cargado Así solamente coge las que están un poquito gastadas Esto lo recarga Y esto Pues coge las Las mana tablets Las que están llenas ¿Vale? Con un world interaction O pluridio Y ya está Poco más Aquí con el pouch ¿Por qué? Bueno He averiguado Que resulta que el puto Ya lo diré El puto bastón este A ver El bastón este ¿Vale? Tú por ejemplo Te pones aquí Imagínate ¿Vale? Te pones aquí ¿Dónde cojones he dejado yo el bastón? Vale Lo he dejado en lo de los bastones Bueno El bastón este Que gasta un huevo de mana Si te pones aquí Por ejemplo En ese nivel Te va Te rellena tío O sea ¿Hola? Te va rellenando el El suelo tío Yo me he quedado muerto O sea Flipas ¿Vale? Muy guapo Para poder hacer planicies Eso por ejemplo Lo tengo que arreglar Y bueno En fin Eh Nada Hoy vamos a empezar Con el Con el aplie ¿Vale? Porque estoy hasta los huevos De esto ¿Vale? Quiero tener esto centralizado Esto lo voy a apagar Porque no No he metido Ni piedra Ni esto Y además tenemos 10 stack Y Bien No necesitamos más ¿Vale? Esto está rellenándose Porque como he rellenado Las Las manatables Pues esto está más gastado Que Que la hostia ¿No? No hay más Vale Bien Voy a coger una Y me la voy a poner aquí ¿Vale? Para rellenar Lo que es la herramienta Bien Eh Lo dicho Vamos a Empezar con el Aplied En el E-Stick He conseguido ya Las Las Los pres Estos ¿Vale? Estamos Uno de cada Bien A ver Eh Necesitamos Silicona No sé No Vale Necesitamos Silicona Para eso Necesitamos Esto Sí Vamos a ver Silicona Y lo vamos a tener Que meter A ver Para la silicona Vamos a necesitar Vamos a necesitar Meter esto En A ver Bueno Primero lo que vamos a necesitar Va a ser el drive Y tal Vale Pero vamos a necesitar Silicona Para el tema de los Este es el blad No 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 Vale Esto es todo Todo el Aplie A ver Aplie en el E-Stick Vale Vamos a ver También tiene monitor ¿Sabes? El Flipas Vale A ver Por ejemplo El drive Vamos a necesitar esto Vamos a necesitar esto Que es la silicona Vale La silicona Amigo En el pulverizer ¿En serio? Hostia Me acabaré de dejarlo Con el culo roto Que guapo ¿No? Vale 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 Eh Bien Para hacer el inscriber Vale Tenemos el inscriber Lo que pasa es que el inscriber Tenemos una versión mejorada Vale Necesitamos engineering processor Bien Pues esto es lo que vamos a tener que hacerlo primero Vamos a hacernos un inscriber Si Nos vamos a hacer un inscriber en un momento Lo que pasa es que vamos a necesitar Eh Pure O sea hacer turquard Así que Vamos a hacernos un charger primero ¿Vale? Si Nos vamos a hacer un charger primero Bien Con esto de momento Vamos bien Si, si Nos vamos a hacer un charger De primeras Y Lo que voy a hacer es Me voy a llevar esto Mira Esto Esto es lo bueno de esto Que Te lo puede llevar Y a tomar por culo la bicicleta Vamos a ver Eh Las máquinas Estas Lo que es el charger Y el inscriber De momento Lo vamos a poner Aquí Entonces Como lo vamos a poner aquí Vamos a poner esto aquí De momento Vale A ver Tenemos flux ¿Verdad? Si Tenemos hardener Por aquí Eh Porque no tenemos Esto está empty Bueno Pero tenemos este Tenemos este Pues vamos a poner este Esto en teoría pasa a reston también Que bueno Me No me Tampoco me interesa mucho Vale Tenemos eso Ahora necesitaría Cuarzo Que he tenido que Que he tenido que En el episodio anterior He tenido que encontrar Que todo lo que Lo que he hecho ahí Era para Todo lo del manatable Y tal Era para deshacer la piedra Y poder encontrar Los chargers Esto más fácilmente Y luego resulta Que bajo a la mina Y había uno Ahí Plas Digo Bien Especial En fin Vale Necesitamos esto Necesitamos esto Bien Necesitamos también agua Para poder hacer Vale Aquí mismo Lo que pasa es que me voy a quitar Esto Vale Vamos a tirar Tenemos siete Vamos a tirar cuatro Cuatro Y cuatro Y tenemos ocho Bien Bueno, bien Sí Bien Vale Vamos a ver Vamos a usar Esa mesa de crafteo A ver Espérate Porque necesito Necesito hierro Necesito hierro Necesito más hierro Tío Necesito más hierro No tengo hierro Me cago Ah, coño Si tengo aquí un montón Claro Es que como lo voy metiendo aquí Pero no lo meto aquí Pues me rayo What the fuck Espérate Me acabas de dejar Me acabas de dejar Con el culo Bastante Prieto Vale Esto, esto Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí que tengo hierro Bien Vamos a coger el halo Vale Esto era así Y tenemos el charger Perfecto Vale, pues con el charger Ya podemos hacer cositas Ya podemos cargar Si necesitamos más Más bichos de estos Bien Para el inscriber A ver Hemos dicho Que era Sticky Biston No tengo Sticky Biston Me cago A ver Coño Esto es una de las cosas Que Me raya de Del halo este Que ahora pues me comprime Me comprime todo esto A ver que lo he hecho apuesta Pero Vale Vamos a necesitar Madera Vale Y una Slime Vamos a necesitar Dos Bien Perfecto 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 Espérate Porque voy a hacerme Aquí una mesa Me la voy a poner Aquí arriba Mejor Vale Con lo que Voy a necesitar Más madera Bien Vamos a hacernos Unos pistones Y lo vamos a enseñar Aquí a la mesa Y el pistón Pegajoso También Y así Pues mira Tenemos Claro El problema También va a ser Que no tengo Que no tengo Para hacer Que no tengo Que no tengo Vamos Vale Tenemos el Inscriber Vale Con el Inscriber Ya tenemos Aquí la posibilidad De Hacer Silicon Press Vamos a hacer Lo que pasa es que Esto es más lento Tío A ver La card Está de velocidad A ver Es esta Aceleración card Vale Necesitamos Calculación Vale Que para eso Necesitamos El El cuarzo Este de semilla Vale El cuarzo De semilla Pues me parece Perfecto Cuarzo de semilla Pues lo vamos a hacer Ahora mismo Lo que pasa Que esto tarda Un huevo El globo acelerator Este El chamber Necesitamos 6 Joder Es que Empezar en el Apli Tío Es un poco Mierder ¿Sabes? Es un poco Mierder La verdad Es un poco Mierder Por esto Porque tienes Que estar Y esto también Pues También tarda A ver Yo juraría Yo juraría Que tenía Un hopper Por aquí Tengo un hopper Y tengo Un servo Y unas Y tendrán Vale Tengo un chest aquí Pues perfecto Vamos a automatizar esto En un momento Esto aquí Eso aquí Servo por aquí En Wireless Chargue Certus Vamos a poner un hopper Y aquí vamos a meter 24 Certus Y esto Que está activado A tomar por culo Y ya está Y ya tenemos ahí Un poquito más De Cuarzo De este Que por cierto Vamos a tirar Estos 5 A ver Vamos a necesitar Para hacer esto 6 6 6 por 6 por 4 6 por 4 Son 24 Vale Pues entonces Cuando termine esto Ya estaría En teoría Si Vale Bien Yo aquí No he enseñado El hopper Verdad No Pero solo Harélo yo Ahora mismo Más que nada Porque yo ahora Hago así Y le meto esto Y Se estaquea aquí Bueno Algo salgo Vale Bien A ver Esto aquí Con los Estos Vale 4 Esto es lo bueno Que espérate Porque me dan Me dan 2 Cuando lo hago Entonces si me dan 2 Pues bueno No está mal 7 9 Y 9 Vale Que tengo 23 En serio En serio Me falta 1 Me falta 1 Tío Bueno Ahora voy a coger todos Coger todos y ya está Tampoco Vale Vale 4 Vale Bien 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 Pues con esto ya tenemos 1 2 3 4 5 6 Vale Esto lo debería de convertir En En Dust Coño De la madre En Dust No 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 Porque Es Para esto Vale Es Glass Y Cuarzo Vale Glass Y Cuarzo Glass Y Cuarzo Vale A ver Glass Vale Vamos a hacernos esto En un momento Y esto Vale Ya tenemos eso Y tenemos aquí 1, 2, 3 Vale Tenemos 12 cables Bien Con 12 cables Creo que no tenemos Pero vale A ver Grow Primero vamos a hacer el normal Que son estos Vale Necesitamos Guard Glass No Esto es Fuzzer Vamos a tener que coger más de esto Tío A ver Esto no tiene No tiene MC Que putada Tío Que putada Neno Que putada Que putada Vamos a meter Un stack De oro No, no Porque GM Tiene hasta los huevos Ven ya Vale Vamos a meter Uno entero Tío No No, no, no ¿Por qué me coges esto? Yo no quería esto Quería esto Compañero Vale 28 Bien A ver 6 De puta madre 5 y 6 Y ahí damos Un chest Un hopper A ver Hopper Y un chest Hopper, chest ¿Y qué más? Y hostia Un smart cable Tu puta madre Joder hermano Vale, 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 vale Hostia Crash Bueno A ver Ya he hecho un poquito más de crafteos ¿Vale? Ya tenemos El crystal growth ¿Vale? Tenemos El avance en inscriber Ya El charger Vale Y lo he puesto aquí He cogido señal de energía D, 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 d De aquí detrás Por aquí Un cable por bajo ¿Vale? Aquí Y subimos la La energía Vale Vamos a ver Vamos a hacernos un import Bus para meter las cosas En los discos ¿Vale? Sí Sí Vamos a meternos Vamos a poner aquí Un import Bus Y esto Pues bueno Como tenemos Que esto lo A ver Esto lo está metiendo Sí Va un pelin lento Pero eso lo soluciono yo Enseguida Porque lo voy a meter aquí Los cuadrogrados estos Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto fino Vale Lo que pasa Que ya hemos llenado Las dos Las dos estas Vale Entonces hay que hacer más Vale Pues espérate Hay que hacer más 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 Estoraje Vale Vamos a hacer Dos más De De un K De momento Me falta el Joder Coño Vale Vamos a meter Vale Vamos a hacernos aquí Más Estoraje Y así A ver si podemos meter Todos No creo Porque está la cosa Un poco complicada Vale Aquí tenemos Las máquinas Estas Que esto En verdad Debería De ponerlo En otro sitio Creo que lo Debería De poner aquí Si Ya miraré Fuera de cámara A ver Como lo hago Pero bueno De momento Vamos a meter Todos los ítems Y así Tendremos la opción De calacear Más rápido Vale 48 De puta madre Estoraje Uno No tengo No tengo Más restunción En serio Me cago en la puta Que pario Es que mira Cómo se llena Tío Vaya tela Tío Ya está llena ¿Sabes? Agüita 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 Tío Quiero hacer una cosa Con esto Vale Es por Es por Es por los tipos No es por No es por Por esto Tío Vaya tela Vamos a ver A ver A ver Vale Esto lo que quería hacer Era Convertirlo En Vale Entonces No Es Este Vale Vamos a quitar aquí esto Lo vamos a meter aquí Y así Vaya tela Ahí teníamos Teníamos Claro Tenemos muchos tipos De objetos Tío Y eso es una putada Pero bueno A ver Joder ¿Qué es lo que va aquí tío? No Realmente es esto lo que quiero hacer A ver Da la cosa complicada Da la cosa complicada Vale Eso por ahí Y Iron A ver A ver si con esto Tenemos suficiente Vale Esto ya está Sí Yo creo que con esto Con esto tenemos suficiente Vale Perfecto Vale Pues ya tenemos Ya tenemos esto Ya Niquelado Pues nada Esto lo metemos aquí Y así ya tenemos Esto lo voy a poner aquí Al lado de momento Aquí arriba Vale Bien Ahora lo que me haría falta Sería Voy a meter todo esto Vale El tema de cables Cables Está la cosa complicada Vamos a ver Necesitaría cable Pero cable De Vale De este De este Vale Yo esto No lo puedo Gradear al tocho ¿Verdad? Me cae win Bueno Daría igual realmente Vamos a hacernos un M controller Vamos a hacernos un M controller Y así ya tenemos Vale Necesitamos el pure Vale Con lo cual Vamos a hacernos esto Vale 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 Esto va rápido Eh Vale Skystone Vamos a hacernos Yo creo que vamos a hacernos dos Dos Eh Dos M Así tenemos Bastante salidas De 32 Vale Eh Vale Tenemos Tenemos procesos De puta madre Vale Vale Aquí me faltarían Los puros estos Vale Dos M De controller Bien Esto lo vamos a poner Aquí abajo Y mirando A Hacia aquí Vale Así ya tenemos dos Eh Aquí en el medio Necesitaríamos paneles Voy a poner Voy a poner un 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 esto aquí Y así vemos Cuantos canales Estamos usando Vale Bien Eh Vale Yo creo que La cosa sería Por ejemplo Aquí en esta zona De aquí Hacer Eh De drive De drive De estos Sí Sí Podríamos hacer Podríamos hacer Drive Vale En los drive Vale Pero lo que pasa es que necesitamos esto Vale No tengo cables Bien Vale Uy Aquí lo que pasa es que es más barato El cuarzo El third of cuartion Este es el que voy a usar Para hacer los Los dust Yep Mejor Vale Pues nada Dejadme Vale chicos Eh Lo vamos a dejar aquí Ahora lo que voy a hacer es Eh Voy a ir crafteando yo Cosita Voy a hacer Voy a craftear esto Voy a craftear los cables gordos Para tener ya El almacén Ya directamente aquí Voy a hacer pues Eh Tres filas Que son cinco Pues quince de estos Voy a hacer Restoraje Vale La voy a hacer de un K Tampoco Yo creo que con la de un K Tenemos suficiente Eh Haré de un K Y nada Y en el siguiente Haremos lo que Lo que tengo pensado En mente A ver si funciona bien Porque tampoco lo he probado En creativo ni nada Lo tengo en la cabeza Pero no No lo sé Yo espero que sí Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo No No